Desde la calle ya aprende a mover La casa de la esquina anda al cien Desde bien morro agarré el ser El compa yo, el que me enseñó bien Disculpe marecita porque entré en el desmare Pero algo cargo pa' casi nunca me falta jale Porto el chaleco antibalas que nunca me falle Es para bien pa' cada cuarenta no más detalles Jale ese compaí, puro narco bien a la verga You did it again, homie God damn Ahí les va Rosas de la esquina se cuadran bien Un morro trece años el que ve Su madre y sus hermanas van con él Le mete jale para proveer Chivo y malverde el que nos cuida acá en el desmare Nunca nos falta chamba agradecido comandante Y puro pa' adelante no nos falle en el combate Regreso a casa con la familia por adelante Y un saludo a un compañero de Texas Ahí va a quedar Departes de compa Jale Yes sir Chivo y malverde el que nos cuida acá en 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 el que nos cuida